Yo mis amigos, esos son los comerciantes que dicen presenten en este espacio una semana con las madres. Pero todavía acaban más, ojalá lleguen 20. Usted sabe como es Pablín Torres, que le cumple siempre. Y no se lleven de gente que andan por ahí haciéndome mala... ¿Cómo se dice eso? Andan haciéndome una mala campaña. Yo me río porque ¿qué yo voy a hacer? Hay cosas que sirven a uno como de... De relajante, ¿verdad? Y no voy a decir lo que me dijo un comerciante porque ahí se cabe. Pero hubo un comerciante que me dijo algo que me agrada. Ojalá que todos le hagan así. Si usted no tiene capacidad para ir donde un comerciante y vender un anuncio... Hable entonces con alguien que le ayude. Pero no quieren lodar el trabajo de otro, de que para usted subí. Esa es la payasada más grande que cualquiera puede cometer. Tan sincero que soy yo. A veces yo voy donde ciertos comerciantes, que son ellos que me llaman a mí. Ellos me llaman a mí. Pablín, pase por acá para que me... Hablado de una publicidad. Ojalá llame alguno ahí y me lo diga ahí en el aire. Para ver si es verdad o es mentira que yo he ido. Y cuando me hablan de la publicidad que es, yo les digo, no, le conviene el programa tal, de fulano de tal, o el canal tal, la emisora tal, para esa publicidad suya. Yo no soy tan mal amigo. ¿Y por qué me lo hacen a mí entonces? Diosito. Y que no ponga el anuncio con Pablín, que no lo pasa. No lo pasa no, démelo a mí. Oye. Trujillo hace falta, ¿eh? Hace falta el Trujillo. Bien, mis amigos, este espacio recuerda el nombre, Noches en la Calle, pero esta es en Versión Madre, se llama Una Semana con las Madres. Terminamos el domingo en hora de la mañana, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Mientras tanto, estamos lunes a viernes. Empezamos ayer, estaremos hasta el viernes, de 6 de la tarde hasta las 10. Pero ya en la próxima semana vamos a estar normal, de 6 de la tarde a 9 de la noche. A través de la calle 96.3, conducción de quien les habla, Pablín Torres, el amigo de todas y todos. Digo la que dice el dicho. Cuando te den limón para agriarte la vida, búrlalos, échale azúcar y prepara una sabrosa limonada. Eso hago yo. Para que el mundo escuche mi canto, lo que siempre quise decir, por amor a mi madre. La calle 96.3 Este es el sentido de Luis Vargas, para todas las madres del mundo. La calle 98.3 Este es el lunes. Salvo del mundo. Me llamo a Maria.